Escuchad, quiero que hagamos todos un brindis por mi más antigua, más querida y más leal amiga, que ha conseguido algo fuera de lo común, algo por lo que estamos aquí todos, por si alguien lo ha olvidado. Bebés, perdonadme, Ginny y Marta nacen bebés a diario, vienen al mundo. Muchos bebés, tantos que ponen en peligro al planeta y nuestro futuro, no todos los días. Sin embargo, uno se convierte en ministro del corrupto e inútil partido de la oposición. Que te jodan, April, aunque tienes razón. ¿Cómo? ¡Marta!